Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeraldas El municipio del Cantón Esmeraldas y la Armada Nacional del Ecuador preocupados por la salud de la población realizaron brigada médica y entrega de medicina gratuita en la parroquia rural de Majua actividad que se cumplió el jueves en la Escuela Fiscal Guayas donde acudieron cerca de 600 personas explica Yoconda Quiñones Servidora Municipal Estamos atendiendo medicina general, pediatría, odontología, ginecología esto con la finalidad de atender a todos los sectores vulnerables que hay por acá Las personas fueron atendidas de sus dolencias habiendo recibido medicamento de forma gratuita y oportuna aseguran los pacientes Yo he venido con una dolencia que me duele en las piernas, me duele la cabeza y ahorita suerte a los doctores que han llegado aquí me han dado estas medicinas para tomar un poco de alivio esto no me ha costado ni medio Me parece bien porque le hace bien a una comunidad para que aboren algo en su bolsillo porque le hace bien, le hace bien para los niños, para la tercera edad nosotros que vivimos de campo lejos no tenemos suficiente dinero para ir a acudir a un doctor A la consulta también llegaron niños con problemas de gripe, tos y parásitos según el médico Andrés Arrabacín, es el resultado de la variación del clima Porque últimamente estamos en cambio de clima está haciendo sol y de repente comienza a llover el cambio de clima, eso ocasiona que el niño se... le bajen las defensas y le produzca la gripe La jornada de salud fue complementada con desbroce de áreas verdes pintada de la escuela y entrega de focos ahorradores señala el suboficial mayor Ángel Lucero García Nosotros coordinamos con los jefes de sector de las parroquias los jefes de juntas parroquiales ellos a través de los patronatos municipales coordinamos y vemos donde hay más necesidad y llegamos al sector Omar Landazuri Robinson, teniente político de la parroquia Majua destaca el trabajo que se viene ejecutando con las instituciones del Estado Se ha hecho una coordinación con el patronato municipal y la Armada Nacional se ha coordinado aquí por esta briga que es importante de salud porque nuestra parroquia se requiere porque tenemos bastantes problemas lo que es de salud Esmeraldas al Mundo